Porque todo tiene una historia que contar, bienvenidos amigos de Memoria Villa Urbana a esta cápsula con los juguetes clásicos que marcaron nuestra infancia. En esta ocasión, el halcón milenario Lily Lady. Este fue un juguete que dejó tristes a muchos niños en Reyes en 1983-1984, y no por lo malo, sino porque no lo pudieron conseguir. Fue tan grande la demanda por el gran éxito de Star Wars, que a pesar de que tuvieron un tiraje muy grande, no lograron abastecer a todas las tiendas. Y por lo mismo, muchos niños se quedaron sin este clásico. Este lo tenemos en su caja, la caja está bonita, está en buen estado. Lo más importante cuando ven una caja de un juguete antiguo, es la imagen principal. En este caso, es el frente, y es una calcomanía grande del tamaño de la caja, mostrando las principales funciones del juguete. Algo interesante es que esta imagen es mexicana, es Lily Lady, la guerra de las galaxias, el regreso del Jedi, Millennium Falcon, halcón milenario, vehículo. Usaron la misma imagen que utilizó Kenner en Estados Unidos. Por ejemplo, el Arturito de la antena no se fabricó ni vendió en México. La primera versión del prototipo de Luke Jedi, talla capa negra, y al final de cuentas salió en color café. Algo interesante, dice aquí en el círculo con sonido de alarma de alerta. Nosotros siempre le dijimos que era el sonido del motor cuando jugábamos, que es esto. Pero en realidad era una alerta de que venían las naves imperiales. También siempre conocimos esto como la antena. En realidad es un sistema muy complejo, se puede desarmar, motivo por el cual muchas veces no la encontramos completa hoy día. En realidad es un detector de naves imperiales. Le han modificado un poco la historia en los tiempos modernos, pero es un detector originalmente de naves imperiales. Otra función que tiene esta nave es la cabina. Esta pieza tiene que entrar aquí. No lo vamos a hacer porque está tan bien cuidada que esto la podríamos tratar. En esta ocasión la vamos a evitar. La cabina tiene lugar para dos figuras que regularmente eran Han Solo o Chewbacca. También podemos poner a Niel Nune, el copiloto de Lando Calrishan. Lando Calrishan, por supuesto, o a quien nosotros queramos. Esta figura es moderna, no es de los ochentas, pero en la misma escala. Esta figura sí es de los ochentas, es el malvado Darth Vader, que al final de cuentas se redimió en la historia de Star Wars. Aquí en el interior podemos ver la mesa de ajedrez de Yarrick. Aquí iría el piso falso, que en esta ocasión no lo tenemos, que era para esconder las figuras. Las poníamos aquí y las tapábamos. Aquí tiene un pivote donde llevaba un bracito, que también es muy difícil de conseguir, para jugar a que entrenaba el look. Inclusive aquí tiene unos pivotes para parar las figuras, para recrear diferentes escenas, pero principalmente para esa escena del entrenamiento del look por Obi-Wan. Las patas traseras se mueven hacia abajo y con un seguro se quedan afuera. La de... las guardamos tantito. La de en medio sube y baja. Y la idea era sujetarla para jugar a volar la nave. Cuántas aventuras tuvieron estas naves y los niños que las tuvieron. Aquí está la silla del artillero. El cañón. Láser cuádruple. Aquí podemos sentar a la figura que queramos usar como artillero. Aquí le falta una pequeña mija a esta pieza. Que sostendría el cañón para que no esté bailando tanto. Por supuesto. La tapa. Y ya queda de esta forma. Completo por fuera nuestro artón milenario Lili Ledi. Las pilas van por aquí. Y también aquí está el botón del motor. Un truco interesante amigos. Si suelto el milenario ya no prende. Aquí está el motor. Entonces pueden ver. Baja la patita. Pueden ver por aquí donde se encuentra el engrane. Y con un lapicito lo mueven, lo mueven, lo mueven. Hasta que empiece a girar. Mientras presionan el botón. Para que le dé energía. Al engrane. Pero el truco es picarlo con un lapicito para que se destrabe el motor. Por atrás de la caja. Vemos la misma imagen. Pero en negativo. También en la parte superior. Vemos las especificaciones que ya les mencioné. Por abajo muestra otras opciones de juego. Pero solamente en blanco y negro. Visiten nuestras redes para más información sobre cohetes clásicos. Los esperamos pronto amigos de Memorabilidad Urbana. Que la fuerza nos acompañe. ¡Gracias!